Candyman era el hijo de un esclavo. La leyenda surgió hace 100 años. Su padre amasó una considerable fortuna fabricando un artefacto para la producción en masa de calzado después de la guerra. Candyman fue enviado a las mejores escuelas. Tenía un prodigioso talento artístico que fue comisionado por un terrateniente adinerado para captar la virginal belleza de su hija. Pues sucedió que ambos se enamoraron locamente y ella se embarazó. El padre ejecutó una terrible venganza. Helen, he venido por ti. ¿Ecanasca? No, no. Pero dudaste de mí. No te conformaste con los cuentos. Así que me obligaste a venir. Sé mi víctima. Ven conmigo. Y serás inmortal. No. Uno de los personajes y asesinos legendarios del género del horror más interesantes, trágicos y aterradores que hemos podido ver en el cine y en los géneros slasher y de horror es Candyman, también conocido como el hombre de dulce. Candyman es un adecino legendario slasher bastante único, ya que él solamente asesina a aquellos que lo invocan de forma directa, tratando de probar si la leyenda urbana de Candyman es real, además de que lo se adecina de alguna manera que él considera artística, ya que cuando él estaba viviendo a un humano común, él era un talentoso artista y pintor. También es importante notar que su historia y cómo se convirtió en un espectro vengativo y en un ser supernatural es algo bastante trágico. Es en anticipación a la nueva película de Candyman, que se acaba de estrenar este pasado fin de semana, o que está a punto de estrenarse en algunos lugares, que considero importante el explorar y analizar a este épico personaje del género del horror. Es por eso que aunque no es tan conocido como Jason Borges, Michael Myers, Leatherface y Freddy Krueger, yo lo considero al igual que ellos uno de los mejores. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de los orígenes de Candyman, también hablaré de su apariencia física, su personalidad y motivaciones, sus increíbles habilidades y debilidades. Candyman es el antagonista principal de la película del género slasher de 1992 del mismo nombre, asimismo le servirá en lo principal de sus secuelas, o de esta trilogía de películas. Aunque Candyman es un asesino brutal y un espíritu que busca venganza, en realidad tuvo un pasado de historia muy trágica. Es por esto que él es uno de los íconos del horror con el cual podemos simpatizar un poco más. De cualquier manera es muy peligroso, y es un asesino implacable, que es igual de mortífero que cualquier otro asesino supernatural del género, como Jason, Freddy Krueger, Leatherface y Michael Myers. Los orígenes de Candyman son muy interesantes, y se exploran en una leyenda muy popular, la cual habla sobre la tágica historia de un talentoso pintor de la ciudad de Chicago durante los últimos años de 1800. Se dice que Daniel Robitel era el hijo de un esclavo que pertenece a una plantación muy grande en Nuevo Orleans. El padre de Daniel se hizo muy rico, ya que le inventó una máquina que podía producir zapatos en línea rápidamente, durante la guerra civil de los Estados Unidos. Con su libertad y esta fortuna, el padre de Daniel lo crió en las mejores escuelas privadas de los Estados Unidos en esta época. Daniel pasó su juventud en estas escuelas, y se convirtió en un joven adulto muy respetuoso y educado, y en una buena persona en general. A pesar de que en la época existía mucho racismo y segregación en la sociedad estadounidense, a Daniel lo aceptaban, debido a que era una persona muy inteligente, y era un pintor muy talentoso, quien era bien conocido en la comunidad de algo famoso, porque podía capturar la esencia de las personas en los retratos que hacía. Alrededor del año 1890, Daniel fue contratado por un terrateniente muy rico, para que él hiciera un retrato de su hija, capturando la belleza y pureza de esta joven blanca. Desafortunadamente, Daniel se enamoró de la joven Caroline, y él tuvo relaciones con ella, lo que la dejó embarazada. Aunque Daniel estaba muy enamorado de Caroline, y se quería casar con ella, el padre terrateniente de la chica descubrió lo que estaba pasando, y él no iba a permitir que su hija blanca se casara con el joven negro, ya que durante esta época, el racismo era muy fuerte en los Estados Unidos, y el que algo así ocurriera, era visto como algo muy malo frente a la sociedad. Por esta razón, el padre enfurecido por lo que descubrió, contrató a una turba o un gran grupo de personas, para que encontraran y lincharan al joven pintor. Mientras la multitud perseguía a Daniel en los campos al norte de Chicago, él se cansó mucho, y la multitud logró alcanzarlo para atacarlo brutalmente. Luego le cortaron su mano derecha con una gran cuchilla oxidada. Después de esto, la multitud lo torturó un poco, y derramaron sobre él mucha miel, lo que hizo que las abejas lo atacaran y lo empezaran a picar, de una manera bastante brutal, ya que lo picaron repetidas veces. Un niño pequeño ve a Daniel cubierto de miel, y lo empieza a llamar Candyman o el hombre de dulce en español, de una manera algo burlona. La multitud se regocija con este apodo, y se lo empiezan a decir mucho burlándose de este pobre hombre. Su amada Caroline consigue llegar a la escena, y trata de ayudar a Daniel, sin embargo su padre la detiene, y la forza a ver como el hombre que amaba, queda reducido a un hombre sin talento. Esto es así ya que la multitud para castigar a Daniel, le cortan su mano derecha, para que así él ya no pueda volver a pintar nunca. El padre de Caroline se burla de Daniel, mientras él está muriendo y sufriendo, y le pone un espejo frente a él, para que vea como ha quedado, después de todas las picaduras de las abejas, y después de toda la tortura que le hicieron pasar. Daniel mira al espejo antes de morir, y dice las palabras Candyman. Caroline recupera el espejo, y lo guarda para recordar a Daniel. El cuerpo del pintor es quemado, y sus cenizas las esparcen en diferentes lugares en el área, para que así nadie recuerde al talentoso pintor. El espejo es lo que funciona como un medio, para que Candyman se pueda manifestar, ya que es el espejo de Caroline, el que contiene el alma atormentada y torturada de Candyman. Es el espejo también, lo que le da la fuerza para que pueda manifestarse y pueda matar cuando lo llaman. Tiempo después de su muerte, el espíritu de Daniel regresa de la tumba buscando venganza, y asesinando a cualquiera que dude de su existencia, y que se atreva a invocarlo. Candyman reemplazó su mano derecha por un afilado garfio, el cual usa para asesinar a sus víctimas de formas brutales. Debido a la tágica historia que pasó, Candyman se volvió una especie de leyenda urbana, la cual dice que si alguna persona dice el nombre de Candyman cinco veces frente a un espejo, y luego apaga la luz inmediatamente, esto invocará al fantasma negativo de Daniel, el cual asesinará a la persona que lo invocó sin piedad, asimismo asesinará a cualquiera que haya visto a este espectro. Candy mantiene una apariencia muy peculiar, y es muy fácil de identificar, ya que él se ve como un hombro afroamericano delgado, el cual es bastante alto, midiendo aproximadamente 1 metro 95 centímetros de altura. Es por eso que en las películas podemos ver que siempre es mucho más alto que sus víctimas. Además, él usa un gran abrigo o una gabardina, el cual puede ser de un color café o de un color negro, dependiendo de la película. Trae puestos unos pantalones de color gris, además de que usa unos zapatos negros que se ven en muy buen estado, lo que le da una apariencia bastante elegante. Como lo mencioné anteriormente, en lugar de su mano derecha, él tiene un garfio o un gancho en esta, y la usa para mutilar de una forma brutal a sus víctimas. Debajo de su gabardina, él trae puesta ropa similar a la que tenía cuando fue asesinado, la cual se ve como una camisa de vestir y una corbata. Candyman usa su gabardina para ocultar su caja torácica destruida, y la mayoría de su cuerpo, el cual está muy destrozado. Podemos ver que él cuenta con la mayor parte de su pecho destruido, y lleno de abejas, las cuales infestan sus órganos internos, y viven dentro de él. Aunque Candyman se ve como un ser humano normal a simple vista, su garfio y la ropa que usa, que es algo antigua, nos revela lo que es en realidad, es decir, un espíritu malvado y vengativo. Durante las películas, la apariencia de Candyman varía un poco, con su garfio siendo un poco diferente dependiendo de la entrega, así mismo como su gabardina, la cual cambia de color. Esto se hizo así para diferenciar un poco al personaje, y para personalizarlo mejor. Sin embargo, su apariencia en general se queda igual. Debido a la gran tragedia que rodea a su muerte, ya que él fue asesinado de una forma injusta, solo por haberse enamorado de una joven, Candyman regresó de la tumba como un espectro vengativo, el cual está motivado por la ira. Él no solamente atormenta el área donde fue asesinado, sino que él prefiere ser una especie de leyenda, ya que así cuando la gente duda de su existencia, y cuando lo llegan a invocar como una especie de desafío, él aprovecha la situación y acaba con sus víctimas, así creando una leyenda más popular y conocida. Él reemplaza su mano con un gancho, ya que él mata por la pasión que tenía cuando era un artista famoso, queriendo recibir así, más fama y reconocimiento que cuando él estaba vivo. Es por esto que podamos darnos cuenta, que aunque Candyman es un hombre quien habla de manera correcta, y es bastante educado, él es en realidad increíblemente narcisista, ya que le da mucha importancia a su reputación. Su motivación principal en las películas, es la de mantener los rumores y historias sobre él vivas, ya que entre más personas saben y se acuerden de él, más poder le dan. Eso es algo similar al personaje de Freddy Krueger. Candyman se nos muestra también que tiene un complejo de dios, él no se implica que se creó omnipresente, debido a que la gente lo recuerda bien, y existen pinturas y murales que tienen su apariencia física y su nombre. Él dice que sin estas cosas él no es nada, lo que nos deja claro que lo satisface y complace el que la gente lo recuerde. Candyman se toma su papel de dios muy en serio, ya que él llama a los habitantes del área donde murió sus seguidores y su congregación. Curiosamente Candyman no asesina a las personas que creen en su existencia, pero que luego dejan de creer en él, y solamente mata a las personas quienes dicen que él es solamente una superstición, y una leyenda urbana. Esto lo podemos ver con la protagonista de la primera película llamada Helen Lyle, quien le dice a un niño pequeño que Candyman no existe y que nunca existió, siendo solamente una leyenda, que algunos adecinos usaban para cubrir sus crímenes y para escapar de la justicia. Inclusive hay personas que adoran a Candyman de cierta manera, dando algunas ofrendas a este espíritu vengativo, con la esperanza de así apaciguarlo. Esto lo podemos ver bien en la primera película, donde en un complejo de apartamentos hay una especie de altar para Candyman, y aquí hay una gran pila de chocolates con navajas, enfrente de una gran pintura mural, donde vemos la cabeza de Candyman gritando. Aunque no se conocen con exactitud las habilidades y poderes de Candyman, sí sabemos que es un ser bastante poderoso, y casi imposible de vencer para cualquiera que lo invoque. Primero que nada, Candyman es inmortal, ya que ha existido por siglos, y al ser una especie de espíritu, él no envejece, y no necesita agua o alimentos para sobrevivir. Él es capaz de teletransportarse muy rápidamente a voluntad, desapareciendo y apareciendo en diferentes lugares. Al ser una especie de fantasma, puede traspasar paredes también, lo que le permite atrapar a sus víctimas muy efectivamente. Él también posee una especie de fuerza superhumana, siendo capaz de lanzar a sus víctimas con mucha fuerza, inclusive puede hacer que sus víctimas atraviesen paredes sin mucho esfuerzo. Candyman cuenta con algunas habilidades regenerativas, esto lo podemos ver en la escena cuando Annie sale corriendo de la habitación, y él se recupera de sus heridas rápidamente. Candyman tiene un gran poder y dominio sobre un gran ejército de abejas, las cuales viven dentro de él. Esto lo podemos ver ya que él las usa para asustar y matar a sus víctimas, de diferentes formas bastante violentas y mórbidas. Simbólicamente las abejas representan a un artista como Candyman, ya que ellas crean miel como el artista pinturas, es por eso que lo siguen de una forma supernatural después de la tumba. Él cuenta con la habilidad de telequinesis también, asimismo puede volar o levitar sin muchos problemas. También puede volverse invisible, para que la gente no lo pueda ver, y nadie se dé cuenta de forma directa de su presencia. Esto lo sirve para ocultar su identidad, y para que no lo graben en las cámaras de seguridad, o para que alguien le tome una foto. Se piensa por la mayoría de los fans de estas películas, que la única debilidad de Candyman es el espejo que contiene su alma, ya que si destruyen el espejo, se piensa que él puede dejar de existir completamente. El que destruyan y quemen sus pinturas se lo llegan a dañar físicamente, y lo llegan a debilitar, sin embargo se puede recuperar fácilmente de esto. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de Candyman, su historia y sus orígenes, sus motivaciones, y sus diferentes habilidades y habilidades. Candyman está basado en el cuento del legendario autor de horror Clive Barker, el cual se llama The Forbidden o Lo Prohibido, y es parte de la antología de cuentos de horror, que se llaman los libros de sangre o Books of Blood. El personaje de Candyman lo hicieron intencionalmente carismático, y la fuente del miedo que provoca en la gente, es debido a lo bien articulado, y el razonamiento retorcido que les presenta a sus víctimas. Candyman siempre fue interpretado por el reconocido actor Tony Todd, quien le dio vida a este icónico y aterrador personaje. Sinceramente creo que Candyman es uno de los personajes más aterradores, del género de las películas de horror, y de las películas de slasher. Lo que lo hace en mi opinión muy aterrador, es la forma en que se comunica con sus víctimas, de una manera respetuosa y razonable. Así mismo su apariencia física es algo perturbadora, sobre todo cuando se quita su abrigo gabardina, y nos muestra su pecho y abdomen todo destruido y lleno de abejas. Me gustó la historia sobre los orígenes de Candyman, ya que aunque es bastante triste y trágica, también es algo realista, que nos muestra cómo era la sociedad estadounidense en aquella época. A pesar de que Candyman no es tan popular como otros personajes del género, sí llega a ser un personaje muy icónico y memorable. Si aún no has visto las películas de Candyman, sí te recomiendo que veas la trilogía completa, aunque en mi opinión la mejor película de la franquicia es la primera. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Candyman? ¿Conocías a su historia completa y sus trágicos orígenes? Y por último, ¿Qué cualidad de Candyman lo hace muy aterrador y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca del asesino slasher del horror Candyman. Como siempre, muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio, si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 Gracias.